Soracá es un municipio colombiano ubicado en la provincia del centro departamento de Boyacá. En dicho lugar se están dando muchas manifestaciones de nuestra madre. El padre Álvaro de la Puerta es el que ha recibido mensajes y manifestaciones de nuestra madre. Las manifestaciones y la aparición de nuestra madre se producen todos los primeros sábados de cada mes. Nuestra hermana Patricia Ortiz que estuvo presente en el santuario de la Virgen de la Esperanza en Soracá donde se producen las manifestaciones, pudo grabar el milagro del sol y la aparición de la silueta de la Virgen María. Que hasta lo puedo tocar, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe que Jesús te amenazaré. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te ama. 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 Sonríe que Jesús